Música Si te duelen las caderas, te duelen las rodillas, hay mucha gente que está ahorita en la etapa de la premenopausia, la perimenopausia y empiezan con los dolores, con los achaques, ya llegas a los 40 y estás bien oxidada, ¿no? Sobre todo tú que vives sedentaria, no haces ejercicio, estás de repente trabajando todo el día sentada con la computadora, estás, etcétera, haciendo mil cosas, pero no puedes moverte o simplemente, ¿sabes qué pasa? Tienes dolores de rodilla, tienes dolores de tobillos y dices, no, yo no puedo hacer ejercicio o de repente tienes hernias, dolor en la espalda, el problema de los lumbares, los dolores de lumbares son terribles Hoy estoy, acabo de salir de mi casa, dije, voy a ir al parque y miren, es tardecita, hace frío, acá ahorita estamos con frío y voy a hacer una rutina buenaza, porque te voy a enseñar cómo puedes fortalecer tus músculos de los glúteos, de las caderas, de las piernas con una rutina bien fácil para ti, ¿ya? Y voy a agarrarme de un árbol, voy a buscar realmente, ahorita estoy mirando los árboles y hay buenos árboles para agarrar. Ahora, si tú no quieres salir de casa, ¿qué cosa puedes hacer? Lo que tú puedes hacer es agarrarte de una reja, agarrarte de la, ¿sabes de dónde? De la manija de la puerta Entonces, ya sabes, hoy te voy a enseñar una rutina que no te puedes perder, porque de verdad, hay mucha gente que es floja mucha gente que es sedentaria, y eso te hace daño, mujer, eso, ¿sabes qué? Está acabando con tu vida Si tú quieres terminar, a ver, yo les voy a dejar acá una pregunta y ustedes en los comentarios me van a decir ¿Cómo quieres terminar tus días? ¿En un hospital? ¿Que te estén dando la comida en la boca? ¿O quieres ser autónoma? ¿Quieres estar bien caminando, parándote, sentándote? Poderte ir al baño y pararte y sentarte tú sola, poderte limpiar el poto sola Porque sí, a la gente mayor hay que estarla ayudando, hay que estarla atendiendo ¿Tú quieres terminar así? Yo no creo Los músculos son muy importantes, y si tú no fortaleces tu masa muscular, estás perdida, ¿ya? Se te va la masa muscular, te vuelves flácida, por eso es cuando envejecemos, pasamos los 50 y ya estamos flácidas Así que no te pierdas esta rutina, que yo soy tu amiga, Abuela Fit Perú, tengo 54 años Y te voy a enseñar una rutina de abuelanza para que fortalezcas esos glúteos y esas piernas, acá en un parque ¿Ya? Vamos Ya encontré acá un arbolito, pero ¿saben qué? Me muere frío Vamos a calentarnos, y siempre hay que calentar, hay que empezar a calentar Mira, esto, este es un árbol súper, ¿saben por qué es bueno agarrarse? Porque, fíjate, esto va a ser de que tú no le hagas daño a tus rodillas La gente cuando hace sentadillas, ¿qué pasa? Se tira para adelante, la mayoría se tiran para adelante Entonces, el agarrarte de algo, el sujetarte, ¿ya? Va a hacer que te sientes sin dañar tus rodillas Además, te recontra, relaja la espalda, porque estás estirando tus vértebras, estiren Y eso es muy bueno para tu postura, muy bueno para ti, de repente si tienes hernias, es muy bueno para ti Así que, hazlo con tranquilidad Mira, ¿qué vamos a hacer? Empezar a calentar Agarra y calienta, siempre cuando uno va a trabajar los glúteos, las caderas, las piernas ¿Qué tienes que hacer? Calentar las piernas, obviamente Simplemente, eso siempre hay que hacerlo Y yo lo hago aperturando de esta forma Mira, vamos a hacer rapidita una rutina flash Para ti que o tienes flojera o no tienes tiempo porque tienes que irte a trabajar Vamos, adelante y atrás, de esta forma Así calienta Si tú vas al gimnasio, ¿ya? Para ti que de repente por ahí me estás mirando Tú dices, voy al gimnasio Calienta de esta forma antes de iniciar a hacer tu rutina de ejercicios para piernas y glúteos Porque hay que siempre tener flexibles las caderas Porque si no, los ejercicios no te van a ir bien Muy bien, te voy a dar la espalda A lo mejor no te doy la espalda A ver, se me ve por ahí Sí, muy bien, vamos Eso es, abre de esta forma Muy bien Seguimos Vamos Tres Dos Uno Te voy a ir explicando Porque hay que explicar Porque mucha gente dice ¿Pero por qué hablas? Que no expliques Que no sé qué ¿Cómo no? Y si te lo haces mal ¿Ah? Y si te equivocas ¿Ah? Y después te está doliendo el lumbar Y dices ¡Ay! Yo lo vi en la abuela Fit Y me está doliendo ¿Ah? Yo te tengo que explicar Vamos a hacerlo bien Mira De esta forma Ya está Yo ya estoy con el cuerpo caliente Y me morí de frío Vamos Tres Dos Uno Listo, ya estamos Ya estamos Y hay una forma en que yo muevo mis caderas De esta forma Doblas las rodillas Y le das un circulito de esta forma Circulito para un lado Para la derecha Y circulito para la izquierda Muy bien Listo Es todo lo que yo hago Siempre Estoy en el parque Vamos Parquecito Parquecito fresco Vamos a empezar Agarramos bien El árbol ¿Qué puedes hacer tú acá? En este caso ¿Ok? ¡Ay! No quiero ensuciar mis manos ¡Qué asco el árbol! Tráete una Liga No, la liga no ¿Saben qué? Una vez Puse la liga acá Y como el árbol es este Tiene unas puntas Reventó la liga Y salí volando Agárrate una toalla Hoy día estuve trabajando con toalla en la casa Agárrate una toalla Agárrate alguna tela Algo Y agárrala Sujétate así ¿Ok? Yo me voy a sujetar del árbol Listo Naturaleza Naturaleza Vamos Abre las piernas al ancho de las De los hombros Y vas a bajar lento De esta forma Y vamos a hacer Eso Despacito Háganlo todas conmigo Vamos Subimos Y bajamos Y solamente vamos a hacer 10 Vamos 9 Hazlo conmigo 8 Agárrate del caño De tu lavandería De tu baño De la cocina De donde sea Agárrate de la mesa De la cocina Vamos 5 más Eso 4 más Te sientas Te levantas 3 más Muy bien 2 más Vamos Y la última Siempre te digo algo Quédate al final Ahí Sentada ahí Y vas a hacer Esto se llama isometría Quedarte quieta En el mismo lugar Ajustando el abdomen Y quedarte ahí Un minuto Quédate ahí Y vas a ver Qué rico te arden las piernas Riquísimo Este trabajo es buenísimo Para fortalecer los cuádriceps Y puedes hacer un pequeño bombeo Adicionar Un pequeño bombeo Aquí Vamos Y hacemos 5 4 3 2 1 Uff Qué rico Bien rico Vamos a ver Déjenme los comentarios De dónde me están viendo De qué país son Si les gustan mis enseñanzas Mis rutinas Pero Compartan el video Porque acuérdate Que compartir Es ayuda Muy bien Siempre hay Un Unos 10-15 segundos De descanso Entre ejercicio Y ejercicio ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado Las piernas ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajarlas entre piernas A ver ¿Quién tiene esta parte flácida? ¿Cuántas de ustedes? O tienen un hueco O tienen esto O ochento Celulitis Vamos Abre las piernas De esta forma Ahí me ves bien Abre las piernas De esta forma Grande Igualmente Te vas a sentar Aquí Con las piernas abiertas ¡Qué bulla! ¿Qué hacen los pájaros? Con las piernas abiertas Y levantamos Y bajamos Hacia afuera Vamos ¿Esto qué va a hacer? Va a evitar Que tú te tires Para adelante Mujer Va a evitar Que te duelen Las rodillas Si tú tienes Condromalacia El problema Que tengas En las rodillas Haz esta rutina Que no te va a doler Siempre y cuando Lo estés haciendo Como yo Despacio Con la espalda Derechita Ajustando el abdomen Y abriendo Las rodillas Fíjate Yo abro las rodillas Tengo la punta De los pies Hacia afuera Y luego lento Despacito Arriba Bajamos Subimos Bajamos Nos quedamos aquí Inmóvil Ya te enseñé Isometría Te quedas aquí Inmóvil Y cuento Cinco Cuatro Inmóvil Quema aquí Tres Dos Uno Y hacemos un bombeo Chiquito Vamos Y hacemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Que rico Hay otro trabajo Que se puede hacer En un árbol Que puedes hacer En un árbol Con un Con tremendo Tronco Tan ancho Sentarte De esta forma De esta forma Este trabajo No te daña Rodillas ¿Por qué? Mira Tú vas a poner No te vas a sentar así Porque si tú te sientas así Vas a tirar las rodillas para adelante Das un paso grande Así Hacia adelante Siempre conservando las piernas al ancho de los hombros Lleva los pies Lleva los pies hacia afuera Y vamos a quedarnos abajo Mira Yo me voy a apoyar de esta forma Y me voy a sentar Y me quedo bien sentada Estoy con la espalda bien derecha Pegada al árbol Disfrutando De los pájaros Disfrutando Inhalando Respirando Pero estoy trabajando Las piernas Fortaleciendo Mi tren Inferior Vamos Acuérdate que si tú quieres bajar de peso La mejor opción Para bajar de peso Es hacer ejercicio de fuerza Y el tren inferior Te hace gastar muchas calorías Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Excelente Podemos hacer un trabajo De movimiento de brazos Así sentadas Podemos hacer un trabajo De apertura de pecho Así sentadas Y podemos hacer un trabajo De pierna Unilateral Haces esto Y hacemos Cinco Vamos Cuatro Tres Dos Uno Y me está quemando la pierna Como no se imaginan Y levantamos Y nos agarramos del árbol Y hacemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y es una maravilla Como me levanto Despacito Me agarro del árbol Y me levanto Poco a poco ¿Qué tal? Sacude Siempre Dejando Un ejercicio Entre ejercicio Dale a sacudir tus piernas Dale a que tus piernas Se flexibilicen Se relajen Porque estamos haciendo Un ejercicio Tenso y fuerte Los glúteos Los glúteos Vamos a trabajar Los glúteos Con todos estos ejercicios Que estamos haciendo También estamos trabajando Cadera Y glúteos Pero vamos a trabajar Un ejercicio Que es bueno Para los glúteos Por ejemplo Me voy a sentar Con las piernas Ligeramente Ni muy abiertas Ni muy cerradas Aquí ¿Ya? Pies abiertitos De esta forma Y yo voy a sentarme De esta manera Mira Me voy a sentar Voy a bajar las caderas Mira como bajo Me siento bien derecha Y me levanto Y bajo De esta forma Nada más Mira Ahí Vamos Ahí Vamos Bajas Y subes No te levantes más Vamos No te levantes más Mantén tu espalda derecha Tu cadera tirada para atrás Tus rodillas Bien puestas Y estamos trabajando Los glúteos Vamos Hacemos Cinco más Cuatro más Tres más Dos más Y nos quedamos abajo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico piernas! ¡Qué rico potito! Vamos ¿Por qué fortalezco tanto los glúteos? Tú dices Oye la abuela ¿Por qué fortalece tanto sus glúteos? ¿Por qué? Porque es bueno Bueno Para posturas Caderas Rodillas Para evitar dolores Entonces No tengas miedo Ni vergüenza De ejercitar los glúteos Hay muchas mujeres que dicen Pero para qué voy a ejercitar los glúteos Si yo tengo un glúteo grande ¿No? Tengo bastante carne en los glúteos Y los tienes que ejercitar Porque los glúteos Te cubren Las caderas Te cubren La parte principal De tu esqueleto La zona media Entonces Esos músculos No solamente te fortalecen La parte de abajo Sino también la parte de arriba Entonces Acuérdate Si tú tienes hernias Hernias viscales Sobre todo Tienes Los dolores de espalda Los dolores de rodilla De cadera De tobillos De El cuerpo El cuello Todo Puede ser culpa de los glúteos Así que vamos a hacer Un ejercicio bien fácil Porque es bien fácil Simplemente Y hay mucha gente Que no cree en esto Pero vamos Cree tú Pon tus manos acá Te apoyas de esta forma Hay mucha gente Tengo años haciendo Y hay mucha gente Ejercitándose conmigo Con muy muy buenos resultados Sobre todo alumnas mías Mira Una recomendación Te vas a parar separadita del árbol Vas a tirar el potito hacia atrás Ya Vas a poner un pie Una punta del pie Y lo único que vas a hacer es Vas a estirar Pero vas a contraer el glúteo Yo creo que tú contraigas Ahí Te vas a quedar Mira Uno Dos Regresas Vamos Estiras Y haces Uno Dos Regresas Te aseguro que el de acá también te está trabajando Y bien rico Rodilla semi doblada Ajusta el abdomen Y hacemos Uno Dos Regresas Vamos 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 Hacemos dos más Uno Dos Regresas Y hacemos la última Uno Dos Regresas Uy que rico Te duele tanto uno Como el otro Uno te trabaja Porque lo estás poniendo en tensión Y el otro porque está en posición isométrica Ok Vamos Es cuando no se mueve Cuando los músculos están quietos Va Vamos a hacer aquí ¿Me ves bien? Sí Vamos Tres Dos Uno Va Extiendo Ajusto Vamos Ajusta el abdomen Ahí Tres Dos Uno Va Vamos Eso Vamos Ahí Siempre con la rodilla semidoblada Fíjate como la tengo Ay que rico Es que se siente buenazo Aparte que ustedes saben que los ejercicios son buenazos para relajar todo No solamente nuestra musculatura, nuestro cerebro, ¿no? Porque vamos Ay que rico Vamos Nuestras hormonas se activan La dopamina, las endorfinas Vamos Todos esos Todos esos químicos que nuestro cerebro segrega Uy, son maravillosos y ¿sabes qué? Se siente bien rico Porque ese ardor que se siente, ese dolorcito es rico Déjame en los comentarios si tú también sientes bien rico ese dolor Ese dolorcito de glúteos Muy bien Vamos a hacer un último ejercicio ¿Cómo vas a hacer esta rutina? La puedes hacer tal cual como la estoy haciendo yo Conmigo, ¿ok? La puedes hacer igual Pero de repente cada semana vas repitiendo La haces una vez y la haces otra vez O sea, puedes ver el video dos veces y la haces conmigo dos veces Y si te acuerdas los ejercicios, los haces sola Puedes hacer dos vueltas o puedes hacer hasta tres vueltas ¿Cuántas veces por semana? Dos o tres si quieres Porque está súper suave y buenazo Muy bien Vamos a trabajar un último ejercicio Que se los doy por lo general Porque es un ejercicio que te va a poner fuerte Sobre todo tú si ya estás con la menopausia Sobre todo tú si ya pasaste los 50 años Este ejercicio te va a demostrar a ti misma Lo fuerte que estás de músculo Hay que tener cuidado con no poder hacerlo Vamos Nos vamos a sentar en un pie Y esto te trabaja en los glúteos ¡Uy! ¡Qué rico! Vamos Puedes doblar la pierna de esta forma Puedes tenerla acá Ponte como tú más te sientas cómoda La rodilla no se tira para adelante Mi potito me lo tiro hacia atrás Me siento hacia atrás con la espalda bien derechita Vamos, el pecho hacia abajo Y hago Vamos ¡Ay! ¡Qué rico! Y puedes ir inclusive hasta abajo ¡Uy! Te trabaja el glúteo Pero esto es Pero Esto es ¡Ah! ¡Riquísimo! Hacemos cinco más ¡Uy! Cuatro más ¡Uy! Tres más ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué rico! Dos más ¡Ah! ¡Eso! Última ¡Uf! ¡Ay! ¿Cuántos amigos hay por acá? ¿Han visto cómo desfilan? No sé si los puedes ver Por ahí están desfilando Son tan lindos Vamos Mira Solamente vas hacia abajo Fíjate La rodilla se mantiene alineada al tobillo Y tú bajas y subes Lo que puedas Si tú solamente puedes hacer aquí Lo haces Y vamos bajando lentamente Mira Y hacemos Diez Y vas bajando Nueve Y tú vas bajando despacito Ocho ¡Hasta donde puedas! ¡Qué rico! Siete ¡Buenazo! Seis Vamos Cinco ¡Uy! ¡Qué rico! El glúteo está Pero ¡Uf! Cuatro Vamos Tres Abajo, abajo Pecho, abajo Dos Baja, baja Pecho, abajo ¡Uy! Última, última La yapa ¡Aaah! ¡A su madre! ¡Ay! ¡Qué rico! Te trabaja todas las piernas Y te trabaja riquísimo Los glúteos Espero que te haya gustado Esta rutina Déjame en los comentarios De qué país eres Quiero saber si Te gustan Estas rutinas Que te estoy dejando Y si puedes compartirlas Porque de verdad que Esto es interesante Compartirlo con más mujeres Porque así Hacemos un círculo de mujeres Nos apoyamos entre nosotras Y nos damos ánimos ¿No? Porque lo que necesitamos es Si ya pasamos los 50 Darnos ánimos La menopausia ¿Qué cosa trae? Te trae Depresión Tristeza Flojera Gordura Grasa ¿No? Te empiezas a llenar de grasa Te empiezas a Te cansas Todo te aburre Todo te molesta ¿No? Todo te fastidia El ejercicio te va a salvar El ejercicio Es un salvavidas Tú no puedes dejar de hacer ejercicio Porque ahorita estamos Ya sabes Como siempre digo Todos nacemos para morir Pero hasta que no nos llegue la hora Tenemos que vivir fuertes y sanos Porque yo no quiero llegar a viejita Y ser un estorbo para mis hijos ¿Ok? Yo no quiero llegar a viejita Y que me estén dando de comer en la boca Porque si yo puedo Tener la autonomía Y si yo puedo seguir ejercitándome Lo voy a hacer Entonces yo quiero Dejarte ese mensaje a ti Ejercítate por el bien de tu salud Porque solo tienes un cuerpo Y es el único lugar que tienes para vivir Le mando un beso grande Ya sabes Si es la primera vez que estás por acá Suscríbete a mi canal de YouTube Dale click a la campanita Que siempre te estoy dejando Buenos videos Me voy ahora Una estiradita Una estiradita A ver para las que se han quedado hasta el último Una yapa Fíjate Estiras Y no solamente estiras Estiras este Glúteos y piernas Estiras columna Que es importantísimo Ya Importantísimo Sobre todo aquella que tiene Unas pequeñas hernias en la columna Estirarse De esta forma Estirarse Vamos Necesitamos estirarnos Y hacer un minuto Punto Nada más Con esto te dejo Te mando un beso grande Me despido Hasta la próxima También abuela fitero Chao Chao